Ahora son las 8 y 52 de la mañana. William Bruno está durmiendo en mi habitación y le gastaré una broma. Voy a tomar Nutella, untaré mis pantalones y le despertaré con este altavoz. Chicos, esto será un mes de pranks a William Bruno. La broma está casi lista. Lo más importante es no despertarlo. ¿La puerta estaba abierta? Sí. Ahora voy a aprender el sonido en el altavoz y así se despertará. Uno, dos... Obviamente dudaba un poco cuando se me ocurrió gastarle esta broma porque es bastante sucia. Me senté directamente con el trasero en su cara. Me desperté porque Artyom se sentó en mi cara. Todo su trasero estaba lleno de una masa marrón. No es la mejor mañana. ¡Artyom! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¿Me veo bien? Fue una broma. Bruno, Bruno, solo es... ¡Bruno! ¡No te asustes! ¡Vamos! Bruno, ¿pero qué pasa? ¿Qué haces? ¡No me toques! ¡Bruno! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Pero Bruno, vamos! ¡Tus pantalones están llenos de caca! ¡Vete! ¡Otra! ¡Que no es caca! ¡No es! Bueno, ya está. ¡Cálmate! Toma, Bruno. ¡Pero míralo! ¡Yo voy a vomitar! ¡Estas bromas ya cruzaron todos los límites! ¡Pruébalo! ¿Por qué no huele? ¿Es caca? Sabe a Nutella. Por suerte resultó ser Nutella. Y ni siquiera perdió su sabor y sigue siendo rica. Creo que guardaré ese pantalón para el postre. Tendrás un mes completo de pranks y te gastaré bromas durante todo el mes. Puedes hacer lo mismo en tu canal. ¿Y qué recibiré a cambio? Mil dólares. ¿Y una lata de Nutella? Mmm, trato. Bien, durante un mes daremos bromas. Nos daremos bromas durante un mes. Es bueno. Pero si cruzas la línea, me salgo del juego. Él me avergüenza frente a ustedes. Me da vergüenza. Y a él no creo. No tiene escrúpulos. Bueno, Bruno. Ya me voy. Aprovecha para lavarte, ¿no? No tiene escrúpulos. Es todo. Me voy a comprar algo. Creo que estos son los más ricos. ¿Qué más? Ah, esto también se acabó. Bueno, no sé por qué esto siempre se acaba. Así que necesito comprar más. Estoy esperando a que William Bruno regrese de la tienda. Ya tengo preparado el portátil con el altavoz. Voy a ver su reacción. Tengo curiosidad de cómo reacciona. Cuando preparé esta broma, temía que en vez de gastarle la broma a William Bruno, se la gastaré a todo el vecindario porque sonaba muy fuerte. Pero solo William Bruno acató las órdenes. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Deténganse. Levante las manos. Grávale, grávale a él. Suelte las compras. Acuéstese en el suelo. Levántese. Hago un giro de 180 grados. Baila la danza de los patitos. ¿Lo viste? Vamos, vamos, vamos. Ya está. Vamos, corre, corre, corre. Se cayó todo mi desayuno. Todo estaba en el suelo. No es que sea quisquilloso, pero una lata de maíz se rompió. Ahora, ¿cómo la abro? No hubo nada ofensivo en la broma con el altavoz. Logré convencer a Saffik, un, dos, tres, cuatro, para que me ayude a asustar a William Bruno. Lo pegué bien con cinta a la puerta. También le puse esta máscara de gato. Y cuando William Bruno abra la puerta, Saffik lo asustará. Realmente, espero que esta broma funcione. Quédate aquí. Cierro la puerta. ¿Listo? Sí. Otra vez. Por culpa de estas bromas se me cayó todo. ¿Cómo voy a desayunar ahora? Espero que esté en casa ahora porque tendremos que hablar. ¡Artyom! ¡Saffik, ¿y qué haces aquí? Yo aquí, en la puerta. Me orina encima. No esperaba la traición de Saffik. Siempre está conmigo. Siempre me graba porque son las condiciones de las bromas. Pero que él me haga bromas ya es demasiado. Saffik es un verdadero amigo. Nunca se niega a ayudar. Yo le pedí que me ayudara y lo hizo sin ningún tipo de problema. ¿Puedes desatarme, por favor? Sí, espera un momento. ¿Para qué me asustas así? Pero no te quites los pantalones mientras estoy aquí, por favor. Sí, ¿y por culpa de quién me hice encima? Ni siquiera puedo cerrar los ojos. Deja de mostrarme esto. ¿Esto qué? ¿Es un pañal? Ahora regreso y te ayudo. No me digas aquí, bájame. Necesito unos minutos para prepararme para las bromas. Yo no sabía que usaba pañales. Pues los usa y ya está. O sea, no hay necesidad de escribir sobre esto en los comentarios, chicos. Tal vez se pueda sentir ofendido. La gente siempre tiene sus complejos, probablemente. Así que tal vez no deberíamos comentarlo. Sí, yo uso pañales. ¿Y qué tiene de malo? Mis papás también lo hacen. ¡Pañales! ¡Pañales! Tiene 22 años y usa pañales. ¿En serio? ¡Zafik! ¡Ya te despegaste! Yo nunca te habría bajado de ahí. No esperaba tal traición de ti. Ese bastardo está por aquí. ¿Dónde está, tío? ¿Lo sabes? Tengo que desayunar para tener fuerzas. Para todo el día. Porque creo que hoy todo el día será arruinado por esas bromas que él hace. Necesito un tenedor. Pero lo más importante es la mayonesa. Un desayuno sin mayonesa no es desayuno. Por favor, ¿puedes traerme el pendrive rojo? Bueno, ya sabes cuál. William Bruno no me descubrió. Todo este tiempo estuve en el armario. Tengo esta capa de invisibilidad y ahora la activaré. Me acercaré a Bruno en la cocina y le gastaré la siguiente broma. Ponte ahí, ahí. Ponte al lado de la nevera, ¿vale? Yo la compré en AliExpress. Nuevamente, es el prank más inofensivo que podría existir en general, creo yo. Gracias. Me puse esta capa y me acerqué a William Bruno. Arteon compró otra tontería más en internet. Ya saben, siempre compra cosas para bromas ahí. Yo también compraré algo y le haré una broma. Me las va a pagar. Se va a avergonzar frente a ustedes para que se arrepienta. Voy a echarle agua encima. Arteon, ¿de dónde saliste? ¡Quieto! ¡Rayos! ¡Escapó de nuevo! ¿Qué tipo de tela fue esa? Esto ya es un nuevo nivel de bromas. Arteon apareció de repente en la cocina cuando desayunaba. ¿Cómo lo hizo? No me interesa. Solo me interesa que el ritual del desayuno fue arruinado. Yo ni siquiera fui al baño después de eso. En este prank, todo fue absolutamente simple. Otra vez cayeron, ¿sí? Otra vez cayeron, ¿sí? Su celular no está descargado. Solo fue un prank de mi parte. ¿Me salió bien? Pon el tiempo en los comentarios si te gustó esta broma del episodio anterior. Me pregunto cuánta gente cayó y cuánta no. Me encantan estas bromas. Mientras William Bruno se fue a pasar el fin de con sus papás, le preparé un prank. Esta es su computadora. Ahorró para ella alrededor de medio año. Debe costar a unos 3 o 4 mil dólares, creo. Y espero que no se enoje conmigo. Ahora lo apagaremos. Ya liberé espacio en el congelador. Y ahora congelaremos por completa la compu de William Bruno. Espero que dos días sean suficientes para que se convierta completamente en hielo. Y cuando él regrese, veremos su reacción. William Bruno nunca mira en el congelador porque él es de África y allí siempre hace 40 grados. Tiene miedo de congelarse las manos, así que la tiene vacía y podremos colocar ahí la computadora. Todo listo, solo falta esperar un poco. Lo pondré a menos 100 grados y lo dejaremos así por un par de días. Ha pasado una semana completa. William Bruno aún no ha regresado a casa y yo espero que la compu esté completamente congelada. Ustedes no ven cómo quedó la computadora. Yo ya la veo y no sé cómo sacarlo. Creo que pesa unos 150 kilos. Puse debajo una toalla para poder moverlo un poco. Miren, USB 3.0, el conector para auriculares y el USB Hub. Todo está en su lugar. Fíjense en esta capa tan gruesa de hielo. Cuidado, espero no romper la mesa. La compu está totalmente congelada. Espero que William Bruno no se enoje conmigo. Ya les dije que ahorro durante mucho tiempo para esta compu, pero las bromas son bromas. Qué bien estuvo esta semana. Una semana sin bromas. Viviría así toda la vía. Mis vacaciones fueron maravillosas. Me olvidé de estas bromas y nunca tuve tan pocas ganas de regresar a casa como hoy. Es la chaqueta de Artyom. Bueno, otra vez estará todo aquí lleno de mis fotos o de algunos vasos. ¿Qué? ¿Artyom? Parece que está bien. ¡Artyom! ¿Qué le pasó a mi computadora? Aquí vivía mi hámster, Gordy. ¡Gordy! ¡Rayos! Pues ya no hay más, Gordy. Quería mucho a mi hámster. Me costó unos 100 dólares. La compu también es cara y ahora solo tengo un trozo de hielo. No sabía que tenía un hámster ahí. Cuando movía la compu, cuando la metía a la nevera, no había ningún hámster. Solo había una tarjeta de vídeo y una placa de base. Y ya, no había ningún hámster ahí. Aquí tenía todos los juegos, las fotos y no recuerdo la contraseña de Instagram. ¿Pero qué fue esto? Oh, por Dios. ¡Humster! No sé, yo espero que se encuentre bien. Yo me fui de vacaciones y dejé a mi querida mascota, Dios mío. Espero que esté bien. Yo nunca más en la vida participaré en las bromas de Artyom. ¿Cómo debo reaccionar a esto? Por lo general, no se congelan las computadoras. En algún lugar de la casa se esconde este villano. ¡Artyom! ¡Artyom! Bueno, sal y vete ya de mi casa. Dime, por favor, ¿cuántas veces congelé tu computadora? Yo creo que ninguna. Toma, ponte tu chaqueta y vete. Vamos, sal de aquí. Oye, Bruno, 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 solo, solo. Quería gastarte una broma. Vamos, ¿quieres que yo te congele a ti? ¡Rayos, no toques mis zapatos! ¡No, Bruno, no lo hagas! ¡Bruno, Bruno, basta ya! ¡No quiero! ¡Para ya, déjame! ¡Muchachos, muchachos! ¡Safik, preparamos el prank juntos! ¡Safik! ¡Ya, ya, ya, para! ¡Bruno, Bruno! ¡Es todo, adiós! ¡Rayos! Ya está, ya se acabaron las bromas. Yo voy a desempacar mi maleta. Nunca más me iré de vacaciones. Fue un buen prank. Aunque realmente no entiendo, ¿por qué se molestó? Espero que haya al menos un lugar en este universo donde yo me pueda esconder de todas estas tontas bromas. ¡Hay alguien! Hola, Alex, necesito un favor. ¿Puedo acostarme aquí al lado? Acuéstate. Estoy harto de estas bromas. Solo quiero dormir, ¿está bien? ¿Puedo? ¡Claro, claro! Usa esta manta roja. Yo jugaré un rato, ¿vale? Bueno, ok. Zafik, ¿puedes traer mi pendrive rojo? Está en mis tenis. Trae mis tenis. Bueno, necesito los tenis. Yo voy al baño. Ok, gracias. Suerte en el baño. Gracias. ¡Shh! ¿Está aquí? Yo no podía permitirle arruinar mi semana de bromas que estuve preparando durante mucho tiempo, así que lo encontré donde los chicos, Gerasioff y Puser. ¿Está solo aquí? Sonido de sirenas. ¡Trayos! ¿Hasta tú me haces bromas? Yo pensé que eras un buen amigo. Realmente solo fui al baño. No me importa lo que digas. Yo te voy a borrar de mis amigos y te pondré en la lista negra. Ya no tengo amigos. Es todo. Estoy solo. Escríbame por privado. Gerasioff no tenía nada que ver. Él ni siquiera sabía de la broma. Simplemente fue al baño. Rayos, ¿puedes esperar un rato aquí? Yo quiero darme una ducha y después tengo que hacer un gran caso aquí en el baño. Así que por favor no grabes. Ahora voy a gastar en la siguiente broma. Necesito hacer lo más silenciosamente posible para que William Bruno no me escuche. Puede quedarse en la ducha durante horas. Voy a esperar a William Bruno aquí. Ya terminó. Ya terminó. ¡Qué rayos! Te diviertes, ¿no? Pues a mí... ¿Qué haces? Justo después de lavarme toda esa cantidad de mugre estaba hasta el cuello de harina. Y estoy esperando que todo esto termine para irme de vuelta a mi ciudad. ¿Cuánta harina has tirado aquí? Diablos, podrías haber hecho tantas cosas con esta harina. No entiendo cuál es el punto de todas estas bromas. Estas no son bromas, solo es maltrato. Cuando yo le hago bromas a Artyom, son buenas bromas. Pero cuando él lo hace, él se burla de mí. Bueno, sí, lo cubrí completo de harina. ¿Y qué hay de malo? Cuando él me gastó bromas en su canal, ni siquiera me quejé. Y él solo se fue. Y es todo. Todo esto tendré que limpiarlo yo por mi cuenta. Yo no sé, tal vez, si recojo todo con cuidado o aún consiga preparar algo delicioso con esto. Ahora prepararé la siguiente broma con una bolsa. Lo importante es que no se entere. William Bruno se meterá en la bolsa. ¿Estás preparando otra broma? Vamos al de aquí. Que no, esto no es un prank. Solo vi un life hack ahí en TikTok. Bueno, ya viste, me metí en la bolsa. No estaba mostrando cómo es el prank. Solo quería, pues, mostrarles una cosa divertida a los suscriptores. El mes de los pranks ya terminó. Aquel prank fue el último. Sí, mira, lo haces de esta forma. Se siente cosquilla. O sea, si estás triste, te metes en la bolsa y te da risa. Sí, sí, sí. Te da cosquillas por el vacío. El aire cosquillea. Inténtalo tú mismo. Si no me crees, nos hará falta esto. ¿Y para qué es esto? Es necesario. Métete y ahora... Espera, ¿qué tipo de life hack es este? Métete ahora, lo sabrás, ya. Yo entendí que tengo que meterme por completo en la bolsa. Ahora verás qué life hack. Algo así. Sí, 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 así está bien. Bueno, ¿listo? Sí, 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 vamos. ¿Qué te parece, William Bruno? No me da cosquillas. Espera. ¿En serio volviste a caer? Vamos, Bruno. Espera. Espera. Vamos, vamos. Listo, Bruno. Nos vemos. Chao. Yo jamás volveré a venir a su casa. Bueno, le engañé un poco. Debí haber adivinado que era un prank. Que haya creído que era algún tipo de life hack de tic-tacs. Pues rayos, ¿cuál es mi culpa si no se da cuenta de cuándo y dónde le gastaré una broma? ¿Qué culpa tengo yo? Lo saqué y ya está, carajo. En realidad estoy agresivo con Artión. Pensé que me botaría un basurero, pero al menos pude llegar, bueno, bien a mi casa. Safi, ¿qué haces aquí? Sal de aquí, vete. Bueno, chicos, inventé una broma simplemente genial. Le robé el celular a William Bruno y él lo buscará. Probablemente vaya a nuestro estudio. Lo dejaré aquí en mi trampa. Ahí tengo un motor conectado a la toma de corriente y Glenn me ayudará. Él estará tapando este motor tan pronto como William Bruno quiera agarrar su celular. Usaré este botón para prender el motor y así levantará a William Bruno en medio del estudio. ¡Soy un genio! Ahora me esconderé aquí y esperaré a que venga William Bruno. Yo no entiendo dónde pude haberlo dejado. Por lo general llevo el celular justo aquí, pero no hoy. Hoy no es de ese día. No sé, tal vez en algún lugar de aquí. ¿Cómo lo pude haber dejado aquí? ¡Eh, ven, que pase! ¡Eh, me llega la sangre a la cabeza! ¡Bájame, Zafi! ¡Eh, agárrame! ¡Zafi, traidor! ¡Traidor! Chicos, si les gustó este video, asegúrense de ponerle me gusta a este también. Hagan clic ahí, pulsen, está increíble. ¡Oh, sí! ¡Oh, vayan a verlo! ¡Sí, chicos! ¡Oh, les va a gustar! ¡Hagan clic, vayan a verlo! ¡Vamos!